El actual momento de crisis y la repulsa social que provoca la actuación de algunos gestores Inciden directamente sobre las plantillas del sector financiero, las caras visibles de las entidades Los riesgos laborales para estos trabajadores y trabajadoras aumentan Mientras que las actuales normativas en materia de seguridad están más dirigidas a proteger el dinero que a proteger a las personas Es evidente que el personal de las entidades financieras, la crisis le está afectando a su exposición a la violencia Es un poco violento desahuciar a la gente de su casa, denegarles el crédito y hacer desagradar a las empresas Es decir, hombre, si parece consecuente decir sin hacer una gran exposición ni una gran encuesta Ni un estudio de clima laboral, pues que un poco no es la sensación o no se trabaja igual en las entidades financieras Poniendo la cara al público que se trabajaba en los momentos de bonanza de la ley A pesar de que el Tribunal Supremo considera el atraco como riesgo laboral Ya que supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo La actual normativa no lo contempla como tal El problema aquí es un problema de orden público, es un problema de personas, clientes y trabajadores expuestos a violencia Protegiendo el dinero, el Ministerio del Interior considera que se proteja a las personas Respuesta, sí El Ministerio del Interior dice que cuando el dinero está protegido no hay que instalar en las oficinas Ni arcos de entrada ni protección bancarizada Al amparo de tal disposición los bancos retiraron toda la protección de personas Para tener una actividad comercial más cercana a los clientes Para Confía Comisiones Obreras es extremadamente grave que ante el incremento de este tipo de delitos El Ministerio del Interior no considere necesario incrementar las medidas de seguridad Nosotros qué queremos Primero, hacer visible la situación Y segundo, evidente Evitar más daños y más muertos Tres muertos Son muchos muertos Y los tres muertos, dos de ellos, en concreto los de Olot Si hubiese habido un arco detector estarían seguramente vivos Porque aquel señor no hubiese podido entrar, se hubiese quedado atrapado Y teníamos a la gente viva Firmado acuerdo de armonización de condiciones de plantilla en Global Caja Donde se incluyen mejoras sociales y salariales Confía Comisiones Obreras gana las elecciones en Asepello, Barcelona Con más del 80% de los votos Obteniendo 7 de los 9 representantes posibles La patronal de telemarketing propone crear la figura del contrato indefinido de campaña Algo del todo inasumible para Confía Comisiones Obreras La consulta de la semana nos llega desde Zaragoza ¿Puede una empresa obligar a un trabajador a hacerse fotos para una revista que publica la propia empresa? ¿Así como grabaciones para el programa de televisión de la empresa? ¿Así como que las fotos se carguen en la página web de la empresa? ¿Qué derechos tiene el trabajador? ¿Puede presentar el trabajador la negativa tal proceder por escrito o presencialmente ante sus superiores? ¿Ampara alguna ley la decisión por derecho de que la empresa obligue al trabajador a hacerse fotos, grabaciones y otros para beneficio de la empresa, política de ésta, etc? ¿Tal proceder por parte de la empresa de ser incorrecto puede denunciarse? ¿O de lo contrario es motivo de falta grave o despido del trabajador? Bueno, en principio, y tal y como nos lo cuentas, la empresa no podría obligar a los trabajadores a ceder su imagen y podría vulnerarse el derecho a la intimidad y a la propia imagen, al igual que podría estarse vulnerando la ley de protección de datos de carácter personal. No obstante, es un tema que debería estudiarse con más detenimiento, puesto que es muy difícil hacer una valoración sin tener todos los datos necesarios. Por ello, te recomendamos que te pongas en contacto con la asesoría jurídica del territorio al que pertenezcas, donde podrían asesorarte. Y ahora, nos gustaría haceros una consulta a vosotros. ¿Creéis que el fin justifica los medios? Imaginaros que vuestros jefes os piden una foto y poco tiempo después os la encontráis grotescamente retocada y pegada en el tablón de anuncios de la empresa, pues a los responsables de Qualité y Zaragoza les pareció un método lícito para motivar a su plantilla. Si la productividad era buena, exhibía la foto sin retoques, pero si era mala... Algunos responsables de recursos humanos deberían entender de una vez por todas que no vale todo. Y si no, ya estamos nosotros para recordárselo. Y se finí, nos vemos la semana que viene.